A partir de este martes 5 de abril iniciará una jornada de vacunación para niñas, niños y adolescentes, así como para personas mayores de 18 años, en primera, segunda y dosis de refuerzo, en esta ocasión en dos puntos de vacunación ya conocidos por los ciudadanos del municipio de Bahía de Banderas. Esta jornada se llevará a cabo en los puntos de vacunación ya conocidos como son el Salón Toro Obrado de San José del Valle, en las canchas ejidales de San Vicente, los días 5, 6 y 7 de abril, con horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para esta jornada de vacunación se tiene considerado atender a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades y de 15 a 17 años sin comorbilidades en primera y segunda dosis. Para la aplicación de la primera dosis se debe imprimir el registro, llenarlo y presentarlo al momento del ingreso al módulo de vacunación. Para la dosis de refuerzo o segunda dosis, si la persona se vacunó antes del 4 de marzo, se debe llenar la hoja de registro y presentarlo junto con el comprobante de primera dosis. Es obligatorio que los menores y adolescentes vayan acompañados de algún familiar. En el caso de las personas de 18 años y más, se aplicarán dosis de refuerzo a personas con segunda dosis o unidosis aplicada antes del 3 de diciembre. Deberán imprimir su registro o expediente de vacunación, además de presentar una identificación que compruebe su edad para segunda dosis. Si la persona se aplicó su primera dosis antes del 8 de febrero, debe de imprimir el expediente de vacunación y presentarlo junto con su comprobante de vacunación. Para quienes van por su primera dosis, deben de imprimir y llenar el registro de vacunación y presentarlo en el módulo a su ingreso. Cabe destacar que para las dosis de refuerzo, las personas deberán de tener al menos cuatro meses para aplicarse la segunda dosis para evitar reacciones adversas. Con imágenes de camarógrafos para CPS Noticias, Alberto García.